Mil gracias, mi Jesús, por la gracia y tu misericordia. Gracias, porque tú me has perdonado de todos mis pecados. Borra mis culpas y mis errores de mi alma. Mi confianza está plenamente en ti, mi Jesús. Dios, me arrepiento de corazón de todo lo que he hecho para ofenderte. Te pido que el día de hoy me des la oportunidad de empezar de nuevo en tu presencia. Pido que me acompañes en cada paso de mis actividades y no solamente mi vida, pero pido que acompañes a cada miembro de mi familia. Pido que protejas nuestros pensamientos. Pido que yo no camine dentro de mi voluntad, sino la voluntad que tú tienes para mí. Pido que nos cuides del peligro y la maldad. Cuida de tus hijos y escóndelos del enemigo. Escóndelos del maligno que quiera hacerles daño, engañarlos, mentirles o alejarlos de ti. No lo permitas, mi Padre. Te pido que te pido que de las tormentas nos protejas el día de hoy. Y que si alguna tormenta es tu voluntad para mi vida, que me ayudes a encontrar tu presencia y tu brazo fuerte y tu poder en medio de esa tormenta. En este nuevo día, anhelo ser una mejor persona y anhelo tratar mejor a los demás. Dame de tu paz y de tu amor para que yo pueda dar a otros lo que tú me das a mí. Te pido que alejes de mí todo rencor y amargura. Te pido que donde quiera que yo vaya, yo sea un reflejo de mi Señor y mi Salvador. Jesucristo, ayúdame a dar amor a otros sin esperar nada de regreso. Así como tú nos amaste a nosotros en la cruz del Calvario. Te pido que si hay una persona en necesidad, que la pongas en mi camino para que yo pueda ser de ayuda a ellos como tú has sido de ayuda a mi vida. Te pido que cambies a cualquier persona que esté triste en este día y le des una sonrisa. Te pido que si hay caídos, tú los levantes. Y si hay un necesitado, que yo pueda ser tu mano para ofrecerle una. En este nuevo día, quiero ver lo positivo, no lo negativo, Padre. Te pido que el día de hoy tú alumbres cada paso que yo tomo. Te pido que me abraces con tu amor para que yo pueda abrazar a otros con tu amor también. Todo esto te lo pido y te doy gracias por otro día en el precioso nombre de mi Señor y Salvador, Jesús. Amén. Amén. Amén.